Todo está listo para el arranque de la edición 105 del Giro d'Italia Entre los 174 corredores que están inscritos para tomar la partida el próximo 6 de mayo Se encuentran 7 colombianos que distribuidos entre los mejores equipos del mundo Buscarán ser protagonistas de la primera gran carrera del ciclismo mundial en este 2022 Miguel Ángel López y Harold Tejada con el Astana Iván Ramiro Sosa no solo es un gregario de lujo sino que puede ser la carta escondida del Movistar Team Fernando Gaviria la flecha del White Team Emirates para los sprints Diego Camargo y Esteban Chávez con el Education AC POS Y por último está Santiago Huitrago con el Varian Victorius Sin lugar a dudas nuestro país tendrá una gran representación con estos 7 corredores Que buscarán ser animadores y protagonistas del Giro d'Italia 2022 Por acá tenemos nuestro podio armado para este Giro d'Italia 2022 Recuerda que tú también puedes armar el tuyo aquí en los comentarios A pesar de que hay muchos ciclistas capaces de hacerse con este título del Giro Ciclin Sport tiene escogidos a sus 3 favoritos al título Solo que el orden en que se digan no significa que sea el orden final Nuestro primer favorito es el corredor del Team Bias Chain Simon James quien fue tercero en 2021 y este año como único líder de su equipo le apuntará con todo al título Nuestro segundo favorito al título del Giro es el sorprendente Joao Almeida Al frente del UATI Emirates Que cuenta con un excelente equipo a su disposición Como Formolo, Rui Costa y Diego Ulisi o el mismo COVID Y por último tenemos como gran favorito al ecuatoriano Richard Carapaz Que quiere repetir título Pero que en esta ocasión quiere hacerlo con el Ineos Y cuenta con la ayuda de Richie Port, Castro Viejo y el mismo Sivacot Que opinas del pollo final que armó Ciclin Sport Coméntanos